Bienvenidos al mundo Diana. En Diana el arroz es de origen 100% natural y seleccionado. A Diana Vitamor le ponemos vitaminas. A Diana Premium lo seleccionamos 5 veces. Por eso es Premium. Diana Integral y Diana Fibra son libres de gluten y grasas trans. Y a Diana Coco le ponemos el sabor de la costa. Para que estos días en casa nos reunamos nuevamente en la mesa. Diana, con amor todo sabe mejor. Gracias por ver el video.